9 errores más comunes o cosas que debes de tener de inmediato si quieres cuidar tu piel. Hola a todos, soy la doctora Pilar Ochoa, dermatóloga certificada especializada en el cuidado de la piel y el rejuvenecimiento facial. En el episodio de hoy de nuestro canal vamos a hablar sobre un tema muy importante que podría ahorrarte tiempo, dinero y lo más importante, ayudarte a desafiar el envejecimiento de la piel. Hay muchos errores y conceptos erróneos comunes que la gente comete cuando se trata del cuidado de tu piel y hoy te voy a explicar las 9 cosas más importantes que debes evitar. Así que vamos a comenzar, pero antes de iniciar si aún no te has suscrito a mi canal recuerda darle clic al botón rojo de aquí abajo para seguir aprendiendo sobre el cuidado de la piel, el pelo y las uñas. Si estás haciendo alguno de estos errores es probable que no estés aprovechando al máximo tu rutina de cuidado de la piel, así que vamos directo al punto. El primer error es cómo empezar y mantener tu rutina para el cuidado de tu piel. ¿Cuántas veces te has emocionado con algo? Y puede ser una dieta, una rutina de ejercicio o tu rutina facial y arrancas con toda haciéndolo súper bien, pero luego de un tiempo dejas de hacerlo. Bueno, resulta que todo ese avance que habías logrado empieza a desaparecer, igual cuando dejas de hacer ejercicio. Con la piel pasa exactamente lo mismo. Cuando usas ingredientes activos como el retinol, la vitamina C o factores de crecimiento, estás activando las células que producen colágeno, que es lo que tu piel pierde con el envejecimiento. Estás fortaleciendo la piel, mejorándola, pero si dejas de hacerlo, esos procesos se detienen y vuelves al punto de partida. La clave está en hacerlo correcto, pero hacerlo siempre. Tu piel es algo que puedes mejorar a largo plazo con buenos hábitos, como usar protector solar, ingredientes activos, mantener una buena nutrición y lavar tu rostro diario. Si haces esto día a día, tu piel va a mejorar, así que no caigas en el patrón de empezar y parar. Cuando encuentres una buena rutina, quédate con ella. Te prometo que verás los resultados. Lo he visto en mis 15 años de experiencia y siempre funciona. Inclusive hay una frase que siempre le digo a mis pacientes, lo que está bien y funciona bien, déjalo así. Es muy frecuente que cuando vemos nuestra piel linda con una rutina facial, tendemos a comprar otros productos y esto hace que pierdas los efectos de tu skin care previo. El segundo error es gastar en una hidratante costosa. Muchas veces esos productos que compras en grandes almacenos o tiendas de lujo no contienen ingredientes activos e efectivos. Son solo cremas hidratantes básicas en envases atractivos y con mensajes muy elaborados. Al final del día, si el objetivo es hidratar tu piel, no necesitas gastar en una crema de lujo, ya que las cremas anti envejecimiento en esta categoría generalmente solo hidratan y no hacen mucho más por tu piel. No te dejes engañar por las botellas elegantes o los envases llamativos, lo que realmente importa es lo que hay dentro. Si el producto no contiene ingredientes activos anti envejecimiento, estás gastando demasiado en algo que no aporta beneficios reales para tu piel. Este es un tema que siempre me molesta cuando veo esas promesas exageradas en los productos de alta gama. Al final podrías estar pagando 200 o 400 dólares por una crema que si se vende en otro sitio puede costar 15 dólares. Así que ten en cuenta esto y aprende a leer las etiquetas. Con esta información serás mucho más inteligente a la hora de elegir lo que realmente funciona para tu piel. Número 3. No mezcles el bloqueador con el maquillaje. Esto es algo que de verdad me preocupa porque cuando hablamos de proteger tu piel contra el envejecimiento, no hay nada más importante que el bloqueador. Puedes estar haciendo mil cosas bien, como usar láser o tener una súper rutina de skin care, pero si te expones al sol sin la protección adecuada, todo ese esfuerzo se pierde. El problema de mezclar el bloqueador o el protector solar con el maquillaje es que no estás aplicando la cantidad suficiente para proteger bien tu piel. Además, es muy difícil reaplicarlo durante el día si solo te basas en el maquillaje con protector solar. Aunque es mejor que no usar nada, lo ideal es que uses un bloqueador específico, ojalá mineral y con un factor de protección 50, y luego te pongas el maquillaje. Así que no trates de hacerlo todo a la vez mezclando productos porque no vas a obtener la protección completa que necesitas. Asegúrate de usar un protector solar como debe ser, y luego el maquillaje para que tu piel esté realmente protegida y se mantenga joven y sana por mucho más tiempo. Hay personas que se gastan millones en tratamientos con láser una o dos veces al año, pero luego no usa protector solar todos los días, ni sigue una buena rutina el cuidado de la piel en casa. Así que cualquier mejoría que obtengas con el láser se pierde porque no se mantiene el cuidado adecuado entre sesiones. Piensa en el láser o en los peelings como el entrenamiento intenso de tu piel, pero si realmente quieres que tu piel esté en su mejor estado, tienes que hacer la tarea diaria. Protegerte del sol, usar productos con activos como el retinol y la vitamina C, y evitar que se formen nuevas manchas. De lo contrario, aunque el láser o el peeling te quiten las manchas, van a volver a aparecer si no estás usando ingredientes que las mantengan bajo control, o si no te estás protegiendo tu piel del sol. Así que si te vas a hacer un tratamiento dermatológico estético, puedes hacerlo. Pero lo más importante es que mantengas buenos hábitos diarios. Usar el protector solar, seguir la rutina facial, y así sacarás el máximo provecho de estos tratamientos. Luego te explicaré cómo debe ser un buen régimen para que lo tengas claro. El número 4 es exfoliar la piel. Puede ser muy importante, sobre todo cuando empezamos a notar que nuestra piel ya no es la misma de antes. A medida que envejecemos, se acumula una capa de células muertas en la parte superior de la piel, que le da un aspecto opaco y sin vida. Es como la cáscara de una cebolla, que al quitarla, ves la capa brillante y suave que viene debajo. Esa es la piel que queremos mostrar. Ahora tienes varias opciones para exfoliar. Está el peeling químico, la microhormoabrasión, los exfoliantes enzimáticos o químicos, entre otros. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque si exfoliamos demasiado o usamos métodos muy fuertes, podemos dañar la barrera cutánea, que es la capa que protege nuestra piel de las agresiones externas. Si esta barrera se ve comprometida, la piel puede perder aceites esenciales y volverse más vulnerable. Por eso la clave está en no exagerar. Usar exfoliantes de más o menos dos o tres veces por semana está bien, pero los exfoliantes más fuertes, como los abrasivos, solo deberían usarse una vez cada dos semanas o una vez por semana como máximo, dependiendo de qué tan suave sea. Recuerda, más no siempre es lo mejor y en este caso exfoliar demasiado puede dañar tu piel. Mantén la frecuencia adecuada y así cuidarás la barrera cutánea, que es vital para mantener la piel sana y protegida. El número 5 es no usar ácido retinóico o retinol. Si te tomas en serio el antienvejecimiento, no usar este tipo de sustancias por miedo a que se te afecte con el sol es un gran error. Existe un mito muy común que dice que no puedes usar retinol si vas a exponerte al sol, pero esto no es realmente cierto. De hecho, el retinol es probablemente el ingrediente antienvejecimiento más potente e importante que deberías incluir en tu rutina del cuidado de la piel. Ayuda a revertir los signos del envejecimiento, como la pérdida del colágeno y la pigmentación irregular, promoviendo también el crecimiento celular y el rejuvenecimiento de la piel a nivel celular. Es cierto que cuando usas retinol debes protegerte tu piel del sol, pero eso no significa que no puedes usarlo. Lo más importante es que siempre debes usar protector solar, especialmente si usas este activo. Si lo haces, estarás completamente protegida. Además, es normal que durante las primeras dos semanas de uso la piel se enrojezca o se vuelva descamativa. Esto no significa que tengas sensibilidad al sol, es solo una fase de aclimatación por la que tu piel va a pasar. Después de ese periodo, tu piel se adaptará y responderá de una manera más normal. No dejes que el miedo al sol te impida aprovechar los beneficios del ácido retinoco o el retinol en tu rutina del cuidado de la piel. El número 6 es el uso de protector solar diario. Mucha gente no es constante con el uso del protector. Lo aplican solo los fines de semana o cuando salen y se lo ponen en la mañana, pero luego se les olvida todo el día. Y aquí van un par de cosas muy importantes. Primero, no hay nada que acelere más el envejecimiento de la piel que el sol. El sol descompone el colágeno, causa manchas, resequedad y es un factor enorme en el envejecimiento de la piel. Obviamente la genética y las hormonas también influyen, pero si eliminamos el sol de la ecuación, te vas a sorprender cómo cambia la piel. Lo veo todo el tiempo. Los pacientes de todo el mundo, especialmente aquellos que vienen de climas nublados o con poca exposición al sol, tienen una piel muy sana, inclusive a los 60 años. Se ve firme, sin manchas y obviamente es importante que sepas que cerca del 70% del envejecimiento de la piel proviene de la exposición al sol. Entonces, si te preocupa tu piel, ponte protector solar mineral en la mañana y vuelve a aplicarlo más tarde. Un error común es pensar que en días nublados o lluviosos no necesitas protector solar. Aunque el índice ultravioleta sea más bajo, no es cero y esa exposición acumulada al sol es la que causa todos estos problemas de los que ya hablamos. Usa también sombreros y si quieres vitamina D, deja que sea tu cuerpo quien la absorba y no tu cara. La cara es lo que siempre mostramos, así que cuídala al máximo con un protector solar. El número 7. Un error súper común es usar el jabón de la ducha para lavarse el rostro. Sé que puede ser muy fácil y la cantidad de espuma que hace puede hacerte sentir que te estás limpiando súper bien. Pero adivina que este tipo de jabones son abrasivos. Esto significa que pueden causar daño a tu piel dejándola seca y la resequedad es lo último que quieres. Cuando tu piel se seca empieza a producir más grasa para compensar y esto puede llevar a que los poros se obstruyan. Los poros obstruidos se agrandan y entonces empiezas a tener problemas como puntos negros, acné y líneas finas que aparecen porque la piel se agrieta. En lugar de un jabón de barra es mejor utilizar uno suave, específico para tu cara y preferiblemente tipo Sindet. De esta manera estás limpiando tu rostro correctamente y sin los efectos negativos. Además es ideal limpiar tu piel dos veces al día, en la mañana y en la noche, para mantenerla sana. Así que utiliza los limpiadores tipo Sindet y verás la diferencia. Ahora hablemos del error número 8 y es la hidratación de la piel. Muchas personas creen que si tienen la piel grasa no necesitan usar una crema hidratante, pero esto no es cierto. La producción de aceite o de grasa en nuestra piel ocurre en las glándulas sebáceas. Y cuando usas una crema hidratante, ya sea con ácido hialurónico o algunos lípidos, la piel recibe el aceite o la grasita que necesita. Como resultado esas glándulas sebáceas producen menos grasa, lo que puede ayudar a equilibrar la piel. Por otro lado, si sientes la piel seca, también necesitas esa grasita y la hidratación de una crema que te puede ayudar. Así que mantener tu piel en su mejor estado, asegúrate de no evitar los lípidos u otros ingredientes hidratantes. Incorpora esto en tu rutina que te ayudará a que tu piel se vea más saludable. Y por último, el error número 9. Aquí vamos a hablar sobre la importancia de la vitamina C en el cuidado de la piel, tanto por vía oral como tópica. La vitamina C es un ingrediente poderoso que no solo es un antioxidante, sino también un estimulador del colágeno. Esto es clave porque el colágeno es fundamental para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel. Además, la vitamina C ayuda a reducir la producción de pigmentos en la piel. Y es por esto que es esencial incluir la vitamina C en tu rutina diaria del cuidado de la piel. Por eso, dedicamos un paso completo de nuestra rutina a este ingrediente. Pero no solo es importante aplicarla de forma tópica, sino que también asegúrate de consumir suficiente vitamina C en tu nutrición. ¿Por qué? Porque cuando estimulas la producción de colágeno, ya sea con ingredientes activos o tratamientos como el láser o los peelings o la luz pulsada, el colágeno necesita vitamina C para formarse correctamente. Uno de los errores comunes que veo es que muchas personas se enfocan en tomar péptidos de colágeno o en estimular su piel de varias maneras, pero no consumen suficiente vitamina C en su dieta. Esto es clave porque la vitamina C es necesaria para que tu piel y tu cuerpo, incluidas las articulaciones y músculos, puedan usar el colágeno de manera efectiva. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartirlo con amigos y familiares, así vamos a ayudar a que ellos también cuiden su piel. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan y qué otros temas les gustaría que habláramos en futuros videos. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora para no perderse más contenido como este y material sobre rejuvenecimiento facial. Ha sido un placer estar con ustedes, gracias nuevamente. Recuerden también seguirme en mis redes sociales. Chao.